¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! ¡Me quieren bañar! ¡Me quieren bañar! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Te quieren bañar? ¡Ayuda! ¿Ayuda? ¿Te quieren bañar? ¡Ay, no entiendo! ¿Qué pasa? ¡Hola, Ramoncita! ¡Hola! ¡Oye! ¿No sabes por qué está corriendo Otto? ¡Ay! ¡Ay! ¡No, Mati! Pero si todos los niños sabemos lo importante que es bañarse, lavarse las manos antes de comer y zapallarnos los dientecitos después de la comida, para que no les huene así feuchito la boca. ¡Ya sé, Ramona! ¡Hay que detener a Otto! ¡Y platicar con él! ¡Y así podremos saber por qué no se quiere bañar! ¡Ay! ¡Sí! ¡Me parece una gran idea! ¡Pero! ¡Pero sí es muy rápido! ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo le hacemos? A ver... ¡Ya sé! ¡Ya sé, Ramoncita! ¡Ya sé! ¡Ya sé! Mira, yo me voy a esconder aquí... ¡Ajá! ¡Y tú! ¿Y tú? ¿Ahí dónde estás? ¿No? ¡Órale! ¡Va! ¡Sí, sí, sí! Y después... ¡Ay! ¡Le gritamos! ¡Órale! ¡Ajá! ¡Ajá! Y cuando aparezca Otto corriendo, yo lo detengo... ¡Y le tapas! ¡Sí, sí, sí! Y si se quiere escapar, este... ¡Tú le gritas! ¡Órale! 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 A ver, a ver si viene. Escóndate, Mati. Escóndate, escóndate. Escóndate, escóndate. Ahí va, ahí va. ¡Ponito! ¡Ay! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Vas, Mati! ¡Vas! ¡Vas, Mati! ¡Vas! ¡A dónde vas, gatito! ¡Yo te vi! ¡Oye! ¡Sí, congélate ahí! ¡Ah, me congelé! ¡Gatito, dinos! ¿Por qué no te quieres bañar? ¡Ya casi llegabas a la calle 27 de tonta corredera! ¡Ay, ay! Es que... ¡Ay, por favor, por favor, niña! ¡Déjenme, déjenme! ¡Ay! ¡Déjenme salir! ¡Ay! ¡No! ¡Está congelado, gatito! ¡Está bien! ¡Me congelo! ¡Ya me congelé! ¡Pero a ver! ¡Me voy a comer la línea de mi querida Matilda! ¡Porque lo está pensando! ¡Pero por qué no te quieres bañar! ¡Ay! Es que... ¡Es que unos niños de mi salón me dijeron que pues a él se le cayeron sus dientes por bañarse diario! ¡Ay, Diosito! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no! ¡No! ¡¿Cómo puedes creer esa mentira?! ¿Qué? ¡No, gatito! ¡Esa es una gran mentira! ¡No! ¿Qué? ¿Es mentira? ¡Sí, gatito! ¡Es una gran mentira! ¡Los dientes no se te caen por bañarte! ¡Se te caen por comer mucho dulce! ¡Y no lavarte los dientes! ¿Qué? A ver, a ver, a ver... ¿Entonces se me van a caer los dientes porque como mucho dulce? ¡Claro! Como dijo Matilda, si no te lavas los dientes y además comes dulces, sin moderación, pues, te tengo malas noticias! ¡Ay, ay, ay! Este... ¿Y si qué tal por bañarme mucho se me cae este bellísimo pelo? ¡Ay, no! ¡Jatito! Si te bañas evitarás algo muy malo, pero muy, muy malo... ¡Ay, no, no! ¡Espérate! ¡No, no, no! ¡No me espantes, Ramona! ¡Dime! ¿Qué, qué pasa si no me baño? ¡Ah! ¡Dile, dile, Ramona! ¿No te bañas? ¡Sí! ¡No te bañas! ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¡Te saldrán piojos! ¿Qué? ¿Pio... pio... piojos? ¡No, no, 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 no! ¡Por favor! Creo... pero... pero... creí que... que era un... un... un cuento de... de las mamás, ya sabes... No. Eh... les... les cuentan a los niños, este... para que se bañen bien. Mmm... Pues no, mi querido Otto. Ellos son reales. Y si no te bañas... te tengo noticias. ¿Qué pasó? Tendrás unos huéspedes en tu cabeza sucia, porque se irán a vivir y... ¡Sí! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Cuéntame! 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 ¡Dime! ¡Dime, dime, Balancita! ¡Dile! Y se come... ¡Cabeza! ¿Qué? ¡No! ¿Ya se trabó? ¡Ay, ay! ¿Eso es verdad, Matilda? ¿A ti? ¿Qué... qué... 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 que te gustan los insectos y que sabes de insectología? ¡Uy! ¡Sí! ¡Sí! ¡Así es, gatito! Ellos son reales. Tal vez no los puedas ver. Pero... pero son muy grandes. Bueno, a veces pequeñitos. Bueno, depende. Si no te bañas, sí son muy grandes. Sí. ¡Sí! Ni, 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 ni. ¡Así es! Ni, ni, ni. Ni, ni... ¡Suscríbete y activa la campana! Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo para qué? ¿Para qué recordarle que venía de la guerra? El niño tenía razón. ¿Cómo para qué? Y el rey era muy curioso, se acercó y dijo, ¡guau! ¿Cómo para qué? 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 Nada. ¿Qué? 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 Aparte de que unos animalejos, roñosos y demás se van a comer mi cabeza, también quedaré todo sordo y sordo? Ajá. Pero no solo es bañarse para que un niño sea limpio, debe de hacer varias cosas. ¿Cómo? ¿Cómo que suelte el chisme? Ya. A ver, toma nota, Otto. Ahí voy, espera. A ver, ponte listo. Uno. Todos pongan atención. Lavarse las manos. ¿Tú te las lavas, gatito? Mmm. Pero, Mati, hay veces que cuando, pues, ¿cómo? Sin lavarme las manos. ¿Eh? Me sabe, pues, más riquita la comida, con mi cliente. ¡Guau! ¡Guau! ¿Qué? Así no funciona. A ver, Otto. ¿Recuerdas que dijimos que te pueden salir animalitos en la cabeza? Ah, sí, sí, sí me acuerdo. Sí, sí, sí me acuerdo, sí. ¿A poco también se pueden salir bichos en las manitas? Bueno, sí, sí te salen, pero no exactamente en las manos. No me digas. ¿En las uñas? ¿En la boca? ¡Casi! ¡Pero la respuesta es en el estómago! Sí, ahí. Y esos son los peores porque no los puedes ver como a los piojos. ¿Qué? ¿Qué? Espérate, espérate. Aguanta. ¿Y esos animalitos qué son? ¿O cómo se llaman, mi estimada Mati? Se les llaman lombrices y crecen dentro de tu estómago por no lavarse las manos. No es mucho porque no te las laves y mágicamente aparecen en tu estómago. Si no, porque te chupan la mano y los microbios que están en tu mano por andar jugando con la tierra y todo eso, o agarrar algo sucio, se quedan ahí para estar en tu estómago. A ver, Mati. Déjame ver. Enseñanos tu mano. A ver, estile tu mano. A ver, a ver, a ver. Ahí está. Ahí está. ¡Ay, no! Está bien tucia. ¿Esa mano te estaba chupando? Sí, esta me está chupando en mi manito. Anda, gatito. Déjame verla. El que nada debe. Nada teme. ¡No te hagas! ¡Enséñala! 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 Está bien, está bien, Ramona. Solo porque somos amigos. Ahí te va la otra. Nada más ve, checa, checa. Guachéanle más. Ahí está. ¿Ya la ves? Ahí está. ¡Ajá! Está al revés y se ve. ¿Qué? ¿Se ve muy sucia? ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no! ¿Qué? ¿Ahora entiendes Matilda o no entiendes? ¡Sí, sí! ¡Ahora entiendo por qué tus papás se quieren bañar! ¡Ay! ¡Oigan! Es que, esperen. ¿Qué pasa? ¿Ajá? Sí. Ya. Tengo. ¡Prisis! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Ya tienes? Sí, ya tienes. Pues, 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 hay veces que te duele el estómago. Otras, otras, otras te puede dar el corre que te alcanza. También conocido como tierra. ¿Qué? ¡Ay, qué cochinadas! Otras ocasiones, pues, te da como, como cansancio porque como, como, como ya están dentro de ti, eso hace que, que se coman la comida que llega a tu estómago. ¿Hacen tus chalupas que te echaste? ¡No! Se ya están disfrutando las lombrices. ¡Báscala! Haciendo que no recibas los nutrientes esenciales para tener energía y jugar. ¡Ay! ¡Ay! Ya me está dando como que el moquero, la chilladera y demás diría mi papá. Yo no quiero que me pase eso porque si, pues, si me quedo sin energías pues no podré salir a jugar con ustedes. ¡Ay! ¡Ándale, ándale! Ahora sí ya te pusiste a pensar, ¿verdad? ¿Ah? Ajá. Pues sí, la verdad es que sí. Supongamos que los piojos, eh, se quitan. Ajá. Y, pues, se evitan, pues... ¿Y se evitan? Y se evitan, exactamente, pues, bañanos, ¿no? Ajá. Ajá. ¿Correctos o no? Sí. ¿Cómo le hago con las lombrices? A ver, a ver. En primera, lavarte las manos para no llevarte gérmenes a la boca. ¡Ándale! Esa es una buena opción. Sí. Bien. Bien, entiendo. Lavarse las manos cuando están sucias antes de comer, ¿verdad? Sí. Muy bien, le atinaste. A ver, muy bien contestado, mi querido Otto. Ahora. La segunda es que debes de ir al doctor para que él te dé una medicina para desparasitarte. Mmm. Achis, achis. Los mariachis. ¡Ay! Bueno, bueno. ¿Y eso cómo se hace, pues? Ese medicamento sirve para matar a los bichitos que ya se encuentran dentro de tu estómago. Exacto. Fíjate. Y mi abuelo me dijo que te debes desparasitar mínimo una vez al año. O dos, si es posible. Bueno, por lo general los niños y las niñas pequeñas, así como nosotros, somos los que más debemos de cuidarnos porque andamos jugando casi todos los lados, en todos los lados. Exacto. Y todo, todo el tiempo y comemos de todo. Oigan, hablando de comida. Dime algo, gatito. Manny. ¿Tú te lavas la boca? Ay, pues claro. A veces cuando me acuerdo, cuando a veces no. Y así. Ahí les va mi tufo. Ay, no. Gatito. ¿Qué pasó? Espera, ¿y tus papás? Uy, también te laven la boca. Ah. Sí, Otto. Te huele un poquito feo. Feuchísimo. Ay, así, hermano. Ay, es que miren. Les voy a contar. Es que hace rato, pues me comí unas chalopitas con mucha, pero mucha, casi la cebolla entera. Te creo, te creo. Y la verdad estaban muy, pero muy buenas. Es que me chupé los deditos. Y también, pues, pues el plato así le hizo. Ay, no. Ay, no, Otto. ¿Qué pasó? Ay. A ver, mi querido gatito. Tú tranquilo. Sí. Todo tiene solución. Y es lavarte los dientes tres veces al día como mínimo. Ok, entiendo, entiendo. Espérame, déjame notarlo aquí. A ver. ¿Quién es librecito? ¿Quién es libre? Sí, gatito. Sí, gatito. ¿Qué no ves? ¿Qué? No solo te baules la boca, también, también aparte de todo, se te van a picar los dientes y poner amarillos. Oh, oh. Ay, ay, ay. Eh, oye. Eh. ¿Eso es malo? ¡Muy malo! ¿Qué? Porque si los dientes no los tienes bonitos cuando se te caigan, el ratón de los dientes no va a venir a dejarte dinero. ¿Qué? No, 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 no. ¿Por qué? Si soy un niño rete, rete bueno. Ayudo a mi mamá en la casa y no hago muchas travesuras por ahora. Ay, ajá, no haces travesuras. Pero, ¿qué tal eres un gatito fuchimano, eh? Eso sí, soy un poquito mal, pero es la verdad, amigo. Ay, bueno, bueno, ay. Ya voy a cambiar. Se los prometo con todo mi corazón. ¿Te verás? Sí, sí, sí. A ver, sí es cierto. Dime, mi querido Otto, ¿qué debes hacer para no tener piojos? Ay, pues muy fácil, bañarme todos los días con mi jaboncito y pues, pues agua sin olvidar que no debo tardar mucho para cuidar también el agua, ¿verdad? ¡Guau! Muy bien. Muy bien, mi querido Otto. Punto por lo que dijiste, por cuidar el agua. Ahora yo, ahora yo, ahora yo. Vas. ¿Cuántas veces debes de desparasitarte? Está fácil, vas. Ah, este, pues, espera, este, espera. ¡Ah, sí! Este, una vez al año no hace daño. Nada, nada, nada. O más y se puede también. ¡Guau! 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 La última. Ajá. ¿Qué pasaría si comes muchos dulces y no te lavas los dientes? ¡Ay! Pues, pues muy simple. Mira, eso sí me quedó bien claro porque sí me hasta espanté. A ver. Se me picarán los dientes. Ajá. Y, pues, el ratón. Ajá, mi tío. Ya los dientes. Bueno, no me los traigas. Digo, el ratón de los dientes no vendría a dejarme mi monedita, mi monedita, perdón, el día siguiente. Y, pues, que se me van a caer todos los dientes y voy a quedar chimuelos. ¡Jeje! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Has aprendido muy bien, mi querido Otto! ¡Ay, ay, ay! Pues, sí. Gracias, niñas. A las dos. A las dos. Niñas. Sí. Porque no hay nadie más. ¡No! ¡Crispín! ¿No estás? No. No, no, no. ¡Crispín! Bueno, bueno. Vas a estar lavándose los dientes. Ay, sí. Ya se tiene dentotes, ¿verdad? Ay, sí. Pues, muchas gracias, chicas. La verdad, amigas de mi corazón. Pues, pues, por enseñarme la importancia de bañarme. Ajá. Ay. Pues, debemos, ¿cómo se dice? Pues, bañarnos, ¿verdad? Tener lavarse las manos. Tener la educación. Tener la educación de estar siempre limpios, mi querido Otto. Y esperemos que hayas aprendido la lección. Y tú, allá en casita, también recuerda que un niño limpio es un niño sano. ¡Sano! Y nosotros... Ay, espérense antes. ¿Qué? ¿Ya te bañaste, Ramona? ¡Ay, yo ya! En la mañanita me bañé antes de ir a la escuela. Y yo creo que al ratito otra vez, porque como estuvimos jugando, pues, como que sí me acaloré y sudé. ¿Y tú, Mati? Yo también. Desde la mañanita todos los días. Bueno, pues, yo no. Entonces, creo que sí me voy a tener que bañar, amigo. Sí, amigo. Oigan, ¿y Cristin ya se habrá bañado? No, no, por eso no está acá. Pues vamos a preguntarle. ¡Pues vamos! ¡Ven eso con la puerta! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Cristin está acá! ¡Ahí voy! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!